Aires de esperanza vienen, soplan sobre mí, viento que refresca el alma, me lleva a ti. Poder, vida, plenitud mi Cristo es, sabremos que, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Cristo es, más que vencedores ser, más que vencedores ser, más que vencedores ser. Si damos atención a este pasaje, podríamos ponerle como título, no solamente Jesús calma la tempestad, sino que también podríamos ponerle el otro lado. O pasemos al otro lado, todo lo que ocurre después de que una palabra del Señor viene a nuestro corazón. ¿Cuál fue la palabra? Pasemos al otro lado. Esa fue la palabra, ese fue el mandato. Cuando hay profetas en alguna congregación, vienen profetas invitados, ustedes sabrán lo que pasa, hay mucha gente y si el profeta manda a llamar a la gente que pase adelante, la gente pasa. Están todos locos cuando hay un profeta, ¿verdad? Todos quieren la primera fila y buscan que le ponga mano y que le dé una palabra. Y recuerdo que una vez eso ocurrió en una iglesia y había un profeta y llamó a un muchacho de entre la gente. Él ni le conocía a la muchacha, le llamó por el nombre, un montón de cosas. La familia ya estaba llorando cuando el profeta le llamó por su nombre, ¿no? Imagínense, ni lo conocí, por el nombre le llamó. Y le comienza a decir, veo naciones, veo multitudes, escuchando el mensaje de parte del Señor, el mensaje que Dios va a poner en tu corazón. Amén. Ya para ese entonces la iglesia estaba toda loca, ¿verdad? Gritando, una algarabía tremenda. Los padres, los familiares de este muchacho decían, vamos a tener un familiar famoso, mucha gente lo va a escuchar y ya lloraban de la emoción. El muchacho se puso en pie, lloraba, a moco tendido y el profeta seguía. Y el Señor dice que te va a dar almas para conquistar, ¡guau! Peor, lloraba, ¿verdad? Y el Señor va a abrir puertas donde no lo hay y vas a pisar naciones, ¡guau! Y lloraba el muchacho, ¿verdad? Y en un momento el profeta le dice algo más y con eso terminó. Y el Señor me dice algo más, le dice al muchacho, será de a uno, será de a uno, será de a uno, será de a uno, casa por casa, será de a uno. Bueno, dejó de llorar el muchacho. La familia como que no entendió, como que qué garra, como se dice acá, ¿no? ¿Qué garra de a uno? Claro, el muchacho cuando le dijo, hay naciones, multitudes esperando el mensaje de parte de Dios. El muchacho se imaginó estar en un estadio, ¿verdad? Como muchos sueñan cuando hablamos de ministerio, para muchos la palabra ministerio es fama. Para muchos la palabra ministerio es estar acá arriba predicando un mensaje y ministerio ahí. Una multiforme gracia para llevar adelante un ministerio. El ministerio también es aquella persona que desarrolla un comedor infantil y le da de comer todos los días a niños. Eso también es un ministerio. El ministerio no solamente es grabar discos, sacar libros, ser un buen orador. Hay muchas formas de servir a Dios. Pero para muchos ministerios es esto. Este muchacho estaba emocionado, pero la palabra de este hombre de Dios fue clara. El final va a ser que mucha gente va a escuchar el mensaje. Pero el proceso, el proceso va a ser de a uno, va a ser difícil. Vas a tener que esforzarte, vas a tener que visitar casas. Vas a tener que hacerlo. Todos quieren llegar al otro lado. Pero no todos quieren pasar el proceso. ¿Y saben qué? Nos guste o no, vamos a pasar diferentes procesos. Y voy a decir la palabra proceso muchas veces esta noche para que se nos quede en la cabeza. Sí o sí con Dios vamos a vivir procesos. Pero usted tiene dos formas de vivir esos procesos con Dios. Amándolos o quejándose. ¿A qué grupo pertenecemos? ¿A qué grupo queremos pertenecer? El viaje terminaría ciertamente en el otro lado. ¿Cuántos creen acá que lo que estamos viviendo simplemente es parte de un proceso y la promesa de Dios se va a cumplir? ¿Cuántos creen eso? Amén. Dios va a cumplir su promesa. No dude de eso. Ahora, lo que vamos a vivir en el medio, yo no sé. Como decía un pastor, Dios te garantiza ganar la pelea, la batalla. Cuando suene el último ring, vas a ganar la batalla. No sé en qué ring, pero vas a ganar. Pero vas a sufrir varios golpes. Vas a terminar como más de uno. Ya quizás mucho en su caminar cristiano están todos con moretones. A él el Espíritu Santo les cura, también les sana. Pero vivimos procesos, vivimos tiempos fuertes y mucho más hoy, con esta pandemia, estamos pasando por un tiempo muy especial. Y Dios nos está procesando. Dice el libro de Isaías, capítulo 46, versículo 3 al 4. Este pasaje es hermoso. Este pasaje nos ayuda a tener fe de que vamos a llegar. Este pasaje nos ayuda a tener fe de que vamos ciertamente a llegar al otro lado. Quiero afirmar eso primero porque si no, nos vamos a desanimar. Tranquilo. Tenga fe. Dice Isaías 46, versículo 3 al 4. Oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel, los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz y hasta la vejez yo mismo y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré. Tiene que subrayar eso en su Biblia. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos porque yo soy Dios y no hay otro Dios y no hay semejante a mí. Atención. Que anuncio lo porvenir desde el principio. ¿Cómo? Que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Subraya ese pasaje en su Biblia. Haga un cartel con ese pasaje bíblico. Póngalo en la puerta de su casa, en la puerta de su baño, en la puerta de su habitación. No se olvide. Haré todo lo que yo quiero. Dios va a cumplir su palabra y hemos de llegar al otro lado. Yo no sé cuántas promesas aún no viste cumplidas de parte de Dios. Muchas se cumplieron. Muchas faltan por cumplirse. Pero todas se van a cumplir en el nombre del Señor. Le cuento una que aún no se cumplió, mía. Todavía no vi a mi papá a los pies del Señor. Pero yo estoy tranquilo. Yo se le encomendé a Dios. Yo estoy tranquilo. Yo sé que papá va a estar conmigo en la eternidad. Vamos a orar juntos, a llorar juntos, a pasear juntos con Jesús. Vamos a caminar las calles de oro, juntos. Yo sé que esa es una promesa que Dios me la hizo a mí. Aún no lo veo con mis ojos. De a poquito se va al andando el papi. De a poquito. Antes no pedía que oremos, ahora pide que oremos. Las canas van apareciendo. Todo este tema que está pasando le está sensibilizando también. Entonces, ya los nietos le dicen, abuelo, podemos orar por vos. Y oran por él. De a poquito va siendo ablandado, pero dura la cosa. Pero va a resultar. La promesa será cumplida. Así como esa promesa, tengo muchas otras que aún no vi. Pero estoy en el proceso. Y Jesús está en mi barca. Y yo sé que voy a llegar al otro lado. Escuche, cuando Dios trabaja, se toma su tiempo. Imagínese que dice la Biblia que mil años para él es como un día. Y un día, como mil años. Con ese simple versículo, tenemos que desarrollar una cosa en la mente en este momento, en el nombre del Señor, no sé cómo. Paciencia. Cuando Dios trabaja, se toma su tiempo. Mil años, como un día, 500 años, matemáticamente, 500 años serían, mediodía. 250 años, 6 horas. 125 años, 3 horas. 62,5, una hora y media. Y ahí va el promedio de edad, más o menos, de cada uno. En una hora y media, dos horitas, Dios soluciona nuestra vida. Porque Él ya vio el final. Él ya vio lo que ocurrió. Como todo esto terminó. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. En otra versión dice, estando convencido de esto. Los que anotan, anoten la palabra convencido. El apóstol Pablo no dijo, yo siento que. Él dijo, yo estoy convencido. La convicción siempre va a afectar tus sentimientos, pero tus sentimientos no van a afectar tu convicción. Debemos desarrollar convicción en los procesos con Dios. Es cuando desarrollamos y pasamos de ser gente emocional a gente emocionante. Gente emocional a gente que inspira, gente llena de convicción. Por ahí dijo otro pastor, a lo largo de, me crié en la iglesia, hermano, así que escuché mil frases de hombres de Dios. Gracias al Señor. Otro pastor dijo, un hombre con canas, dijo algo tan profundo que cada vez que lo recuerdo me toca el corazón. Que tenemos la garantía de que nuestra barca no se va a hundir porque simplemente el Maestro está durmiendo en ella. Tenemos la garantía. Cuando él dijo, yo era chiquito, cuando él dijo eso, la garantía, la garantía. Cuando papá me compró un Sega Genesis y yo era chiquito y se me rompió, él me dijo, tranquilo, dijo, tenemos garantía. Y fui a mí y buscamos otro Sega Genesis así que podía jugar a los jueguitos. Cuando este pastor dijo, tenemos garantía de que nuestra barca no se va a hundir. Yo dije, ah, yo estoy tranquilo, a mí no me va a pasar nada porque él está conmigo. Escuchen, estamos convencidos de esto. La vida cristiana no es emocional, es emocionante. La vida cristiana no es emocional, es emocionante. Es una vida de sube y baja. Estamos arriba de repente, estamos abajo pero vamos, lento pero seguro. Vamos a llegar al otro lado. Ahora el proceso, los momentos difíciles nos afirman en Dios. Ahí como la parábola del sembrador dice que una parte de la semilla cayó en pedregales, esa parte me llama la atención, especialmente porque la semilla que cayó en pedregales dice que dio fruto. Dio fruto pero su fruto no permaneció, esa es la diferencia y salido el sol se marchitó porque no tenía raíz. En los procesos con Dios, Dios trabaja en nuestra tierra y comienza a remover los pedregales. A alguno de acá le habrá pasado que estaba bien con Dios que desarrolló frutos, te sentías bien con el Señor de repente vino un golpe tan fuerte, inesperado y te fuiste pero al pozo más profundo y te sentías no sé que tomabas tereré con los demonios de tan bajo que caíste y recordaba los tiempos con Dios y decías pero cómo yo voy a estar tan abajo si estaba acá arriba. Probablemente ¿sabes qué pasó? Habían pedregales, sí desarrollaste fruto pero habían piedras que no permitían que eches raíz en Dios. ¿Saben cuántas veces me pasó eso a mí? Pero gloria a Dios que Dios no se bajó de mi barca y no se va a bajar de la tuya porque la palabra es pasemos al otro lado. Tranquilo, te sentís en el pozo hoy tranquilo. Estás sintiendo que las olas te están anegando. Estás sintiendo que tu barca se va a hundir. Tranquilo, Él está en la barca. Vamos a llegar. Ahora tenemos que pasar los procesos. Tenemos que abrazarnos, aferrarnos al Señor. Esto pasa mucho con las mujeres en el embarazo. Esto de amar los procesos. Esto de amar lo que está ocurriendo. Cuando mi esposa quedó embarazada estaba súper contenta y dijimos gloria a Dios y nos pusimos tan felices y celebramos y todo y de repente ella se levantó así blanca y se fue al baño y vomitó. Y vino blanca así. Mi amor, estoy embarazada y se alegraba de vuelta, ¿verdad? Un olor en la boca. Estaba embarazada, pero de repente tomó ahí un té con leche, un café con leche y se levantó y se fue al baño. Pasó en el baño como cinco meses, hermanos. Vomitando, devolviendo, no daba gusto, me decía no da gusto, no quiero ni comer porque me va a agarrar náuseas. Había una criatura en su vientre, algo nuevo se estaba gestando, pero los malestares estaban. Cuando venía una mujer y le decía yo también estoy embarazada y nunca me hizo problema mi bebé, mi esposa decía como odio, ¿por qué? ¿por qué a mí? ¿por qué me pasa a mí esto de estar tan descompuesta? Es que se estaba gestando algo nuevo y ahí entendimos en medio del embarazo y ella me dijo mi amor, ¿te puedo decir algo? El Señor me está hablando de amar los procesos. Todos queremos gestar cosas nuevas, todos queremos dar a luz cosas nuevas, el que tiene oídos para oír, oiga, todos queremos disfrutar, llegar al otro lado, pero no todos queremos pasar las náuseas, los momentos de dolor, el embarazarnos de una visión y de trabajar con ella y aguantarla, soportarla, sufrir, dolores de parto para dar a luz algo nuevo. Es un proceso y debemos amarlo. Yo no sé, yo admiro a las mujeres, a los hombres nos agarra 37 de fibra y nos tumbamos a la cama tres días. Ya escribimos así un veredicto de adiós mundo cruel y le dejo toda mi herencia a Bastian que está corriendo por la iglesia. Él es un santo al lado mío, mirá, está llevando la mochila de su mamá, un santo al lado mío. Yo andaba gritando por la iglesia, Dios mío, un ángel este niño, no sé si es mi hijo. Y ahí está la primera niña que dio a luz mi esposa, es Dana, el segundo Bastian le trató más o menos Bastian, pero dimos a luz algo nuevo. yo les admiro a las mujeres, Dios mío, esos dolores, pero es una sensación rara y ahora que crecieron mis hijos, mi esposa mira a Dana que es casi ya de la estatura de ella y dice, ¿cómo hago para meterte de vuelta en mi vientre? Ahora ve el producto, ahora ve lo que dio a luz y dice, ¿cómo hago para meterte ahora en el vientre? Y no se acuerda todo lo que sufrió, no le importa. Con tal de vivir ese tiempo nuevamente, de tenerla en su vientre, amar los procesos, decía David Wilkerson, todos quieren mi gloria, pero no mi historia, todos quieren la gloria, pero no todos quieren pasar procesos y él contaba, contó acerca de su nietita que muchas veces le pidió a Dios que no se la lleve, tenía una enfermedad muy grave y un día él estaba orando y el Señor le dijo, la voy a traer conmigo, ¿tienes algún problema? Y David le dice al Señor, Señor, Tú sabes lo que es mejor para ella. Quiso negociar con Dios, inclusive, Señor, soy un hombre de más de 60 años, con más de 40 años de ministerio, he recorrido el mundo, mi nieta tiene 3 años, ¿por qué no me llevas a mí? Déjala a ella, trae sobre mí su enfermedad. David, yo quiero traerla conmigo, tienes algún problema y con todo el dolor de este hombre de Dios, este hombre le dice, Señor, haz tu voluntad y en ese momento su nieta parte al cielo. Esto cuenta él, también lo cuenta el pastor Emilio Agüero que lo escuchó, esto cuenta David Wilkerson en un congreso con pastores y dice, ¿quién quiere mi unción? ¿Quién quiere la unción que Dios derramó sobre mí? Se volvieron todos locos, pasaron al frente, todos querían la unción de David y David les cuenta esto y ahí dice, ¿cuántos quieren? Retrocedieron todos y ahí él dice, todos quieren este saco, pero no el peso de él, todos quieren mi gloria, pero no mi historia y cada uno, esto es increíble hermanos, los que están escuchando el mensaje, los que están acá, los que estamos acá arriba, acá cada uno es un proceso diferente, personal y cada uno de los que estamos acá hemos de llegar al otro lado, hemos de ver la fidelidad de Dios en la tierra de los vivientes, pero quizás ahora tu visión de lo que es el otro lado está empañada por lo que estás pasando hoy, como prediqué hace dos semanas tranquilo, Dios está contigo, no se olvide de vos, escuchen esto, debemos tener cuidado y no pensar que Dios se amolda en nuestros tiempos personales y en los tiempos que está viviendo el mundo entero, donde todo es instantáneo, rápido, un mundo de microondas, rápido, no tienes que esperar, antes para tomar un cocido con leche debíamos ir al campo, alguien debía haber plantado la yerba mate, alguien debía haber ido cosechado, alguien debía haber preparado el agua, pasar todo un proceso, hoy en día usted se va al súper, compra los saquitos, tira ahí, microondas, dos minutos, cocidito, todo rápido, haga el fideo en dos minutos, está comiendo plástico más o menos, verdad, pero bueno, todo rápido, y pensamos que Dios también es así, todo rápido, Él es el Dios que va, mira la plantita, se toma su tiempo, como tengo un amigo que se lava los dientes 20 minutos hermano, se toma su tiempo, ahí, y tocó acá arriba, se toma su tiempo despacito, no está apurado, ¿vieron la aplicación de WhatsApp hoy? ¿cuántos dieron gloria a Dios? ya saben lo que voy a decir, ¿verdad? por poder adelantar los audios, muchos le dieron gloria al Señor, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! rápido, rápido, parece que habla en lengua el que nos envió el audio, ¿verdad? Escuché una frase esta semana que me encantó, Dios no adelanta tus audios, Dios no adelanta tus audios, no adelanta tu clamor, se toma el tiempo para escucharte, Dios no te pone en cámara rápida, Marcos 4, 38 dice y Él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron Maestro ¿no tienes cuidado que perecemos? hay otra versión que dice ¿no te importa que nos estamos hundiendo? ¿alguien le suena conocida esa pregunta? ¿Señor no te importa lo que estamos pasando? ¿Señor no te importa lo que está sucediendo en casa? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? En el Salmo 73 Asaf se queja contra Dios por los impíos por los soberbios los orgullosos los que maldicen su nombre no les pasa nada viven su vida descaradamente maldicen el nombre de Dios y no les pasa nada y yo que te sirvo dice Asaf tengo mi corazón lleno de amargura cuando los veo a ellos Asaf dice yo que guía al pueblo en adoración era un ministro Asaf no era cualquiera era un hombre preparado era un hombre con palabra con ministerio y su corazón estaba lleno de amargura en un momento Asaf en el Salmo 73 versículo 25 si no me equivoco dice hasta que entrando en tu santuario se quejaba se quejaba se quejaba se quejaba hasta que entrando en tu santuario me di cuenta del final de ellos y más adelante le dice Señor debo parecerte una bestia debo parecerte un animal nos quejamos en medio de la tormenta esto es esto es conmovedor desarrolle su creatividad su arte mental Jesús durmiendo ni siquiera Jesús estaba intercediendo ni siquiera Jesús estaba en mi nombre en mi nombre que se pare la tormenta en mi nombre en mi nombre que se pare la tormenta en mi nombre en mi nombre estaba durmiendo porque Él sabía que su propósito no era terminar ahogado en un lago Él sabía que su propósito era morir por nuestros pecados y llevar sobre Él nuestras cargas nuestros dolores nuestros errores nuestros pecados resucitar al tercer día y abrir un camino navía libre con el Padre pero como los discípulos aún tenían sus ojos vendados como muchos de nosotros en muchas áreas de nuestra vida tenemos los ojos vendados lea Efesios capítulo 1 lea Efesios capítulo 1 en su casa el apóstol Pablo dice iglesia de Éfeso doblo mis rodillas ante Dios para que él alumbre los ojos de su entendimiento le habla a la iglesia no le habla al mundo le habla a la iglesia y le dice le pido a Dios que abra sus ojos los ojos de su entendimiento que alumbre si dice alumbrar es porque hay oscuridad nuestros ojos están oscurecidos empañados no podemos ver el otro lado porque hay una tormenta tan fuerte ahora Señor que pasa que ocurre no te das cuenta que nos hundimos y se levantó el Señor imagínese ese momento hermano y reprendió a las olas al viento y una una calma yo no sé yo quizás me muero en ese momento de un infarto dice que temor se apoderó del corazón de los discípulos quien es este que aún el viento y el mar le obedecen es glorioso nuestro Señor es poderoso y está en nuestra barca el Señor les pregunta como es que no tenéis fe porque os amedrentáis se acuerdan lo que le dice a Marta no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios no te dije saben cuántas veces leo ese pasaje viene a mi mente el Espíritu Santo lo trae a mi mente cuando estoy en momentos difíciles de angustia y el Señor me dice ya no te dije acaso ya no te dije acaso cuántas cosas Él ya te dijo pero no las podés traer a tu mente porque estás agobiado le pido al Espíritu Santo esta noche que en medio de esa tormenta se haga una pequeña abonanza y puedas escuchar su voz diciéndote no te he dicho que si crees verás mi gloria las olas estaban anegando la barca Jesús dormía los vientos sacudían la barca Jesús dormía Él sabía dónde se dirigía la barca donde está el Maestro no se va a hundir asegúrate hermano de que el Señor está en tu barca no te vas a hundir hay momentos ciertamente en los cuales sentimos que nos rompemos tormentas tan poderosas que sentimos que nos partimos si en este momento te sientes así déjame decirte algo si sientes que estás roto o que estás a punto de romperte por lo que estás pasando quédate tranquilo porque te vas a romper en sus manos Jeremías capítulo 18 este pasaje es hermoso Jeremías capítulo 18 este pasaje es hermoso hermanos dice versículo 1 versículo 1 al versículo 4 palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo levántate y vete a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras y descendí a casa del alfarero y he aquí que él trabajaba sobre la rueda y la vasija que él hacía se echó a perder en su mano y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla más adelante le dice a Jeremías decirle a Israel acaso no podría hacer con ustedes lo mismo ahora es interesante esto Jeremías quiero hablarte si señor háblame vas a ir a casa del alfarero y allí te voy a hablar pero señor háblame háblame acá estoy háblame señor anda a la casa del alfarero y allí voy a hablarte Jeremías señor háblame acá estoy háblame es que señor sabe no tengo tiempo para ir a la casa del alfarero Jeremías si no vas a casa del alfarero no voy a hablarte hay lugares escuche esto hay lugares hay momentos hay espacios que Dios propicia para hablar a nuestro corazón de una manera especial profunda quizás esto que estás pasando hoy sea ese espacio un espacio donde Dios va a mostrarte una faceta gloriosa de Él un Dios de esperanza que te forma como Él quiere dice el versículo 4 y la vasija de barro que Él hacía se echó a perder ¿dónde? ¿dónde se echó a perder la vasija de barro? se echó a perder en su mano el Espíritu Santo una vez puso en mi corazón leer este pasaje y yo comencé a leerlo y de repente el versículo 4 en esta parte resaltó se echó a perder en su mano lee de vuelta Erick se echó a perder en su mano lee de vuelta Erick se echó a perder en su mano nunca esto es para los hijos esto es para los que están viviendo la gloria de Dios en su vida a pesar de que no puedas sentirla hoy esa gloria de Dios es el propósito de Dios aquel que comenzó la buena obra será fiel en completarla aquellos que son hijos no se escapan de su mano por más rotos que se sientan o que estén no salen de su mano Él tiene cuidado de nosotros estoy terminando voy a dar dos ejemplos sobre abrazarnos al proceso de Dios sobre amar el proceso de Dios a pesar de todo de decirle Señor sabes que yo te adoro Señor yo te amo yo te alabo Señor se acuerdan esa canción de ayúdenme de Dani de Ríos o alaba simplemente alaba si estás llorando alaba en la prueba alaba tu alabanza le escuchará alaba ama el proceso porque Dios está contigo cuando íbamos por primera vez a Chile al sur yo iba viajando con mamá me encontré con ella en Buenos Aires íbamos viajando al sur de Chile para pedir la mano de mi hermosa chilena que está ahí atrás mi esposa es chilena para los que no saben y me fui para pedir su mano y mamá estaba súper emocionada me acompañó a mí por supuesto mamá estaba súper emocionada porque íbamos a pasar por los lugares que ella visitó en su luna de miel damar y yo quería dormir nomás en todo el viaje yo quería llegar a Chile ya el que tiene oídos para oír oiga en este caso mi mamá representa al Señor y yo represento la carne misma yo quería llegar a Chile quería que en bus nos fuimos encima quería que ese bus se apresure por favor no aguantaba más y mamá pesada mi mamá pobrecita te amo mami se va a enojar si escucha mira Eric el paisaje de los siete colores la montaña de los siete colores mira a mi hijo acá mira a mi hijo si mami ah que interesante que lindo puedo dormir ay que malo que sos hijo mira tal montaña acá pasamos con tu papá cuando así todo el viaje 16 horas de viaje imagínese cuando ella dormía yo estaba despierto así que hacía el esfuerzo para dormir también verdad me levantaba y mamá estaba durmiendo y yo decía por qué me quiero dormir ahora ella amó el viaje ella amó el trayecto ella amó ese proceso era largo cansador un viaje cansador nos doía la columna la espalda las piernas se nos acalambraban pero ella estaba feliz porque estaba viajando con su hijo ella estaba feliz porque estaba disfrutando del paisaje que en su juventud conoció cuántas veces Dios es así con nosotros nos dice mira aprecia esto que estoy haciendo no señor rápido quiero rápido mira esto quiero mostrarte este paisaje déjame mostrarte esto que estoy haciendo no señor quiero dormir quiero llegar rápido cumplir tu promesa rápido el año pasado antepasado tuve un accidente un latigazo cervical y a los dos días de ese latigazo cervical apareció un nódulo en la tiroides fue terrible mamá tuvo cáncer sufrió de cáncer luchó mucho tiempo contra el cáncer así que todos los temores todos los miedos inundaron a la familia una pelota acá en la garganta yo ustedes saben yo canto dirijo la alabanza el miedo se apoderó de mí yo no le estoy hablando de la boca para afuera el miedo se apoderó de mi corazón y por supuesto yo comencé a negociar con Dios Dios yo soy tu siervo como pico señor acá en la garganta me va a aparecer un nódulo dale saname señor me oró el pastor Emilio Cristina me oró nada y no se achicaba uno de los cirujanos me dijo si es indeterminado o maligno tenemos que sacar la tiroides pero como el tuyo es benigno pero es recontra grande así que vamos a sacar igual en dos semanas te vas a hacer la punción a mí no me gusta nada me dijo uno de los dos mejores cirujanos del nordeste argentino imagínese como yo me sentí en ese momento me dijo a mí no me gusta nada consultamos con otro endocrinólogo y me dijo mirá esto es normal en las mujeres en los varones no no nos gusta nada lo que estamos viendo esas dos semanas hermano fueron eternas para mí yo oré de todo hasta que un día entendí lo que debía orar cuando leí lo que dice la palabra del Señor estando Jesús ahí en el huerto de Getsemaní y fue difícil orar hermano pero oré y cuando oré me agarró todo un escalofrío dije que estás orando por favor que estás orando no ores eso no ores mi carne decía no ores eso no ores eso no ores eso pedirle que te sane pedirle que te sane pedirle que te sane y le dije Señor yo te entrego a Bastian yo te entrego a Dana yo te entrego a mi esposa yo te entrego mi casa mi familia yo no sé qué va a pasar con esto Señor si vos me querés llevar antes de tiempo bienvenido sea yo no sé qué va a pasar bienvenido sea y te voy a pedir algo más Señor si este nódulo vino a enseñarme algo si este nódulo vino a llevarme a una nueva dimensión de fe de obediencia de ponerme de acuerdo contigo Señor Jesucristo no me lo quites que se quede que no desaparezca hasta que vos cumplas tu propósito en mí me costó en esta la certé hermanos hay muchas que no acierto quédese tranquilo ay cuenta lo positivo no más no si cuento lo negativo no salimos más de acá así que déjenme contarle algo positivo a mí me costó si pudiera le mostraría el audio de mi papá cuando se enteran de que era benigno el llanto que pegó a mi papá como que él se liberó de una angustia terrible él pensó que su hijo su orgullo me dice él se le iba de las manos toda la familia entró en un tiempo difícil yo tuve que prenderme fuerte del Señor y amar el proceso termino con esto en medio de este tiempo levanto un altar de oración en su casa en medio de este proceso que está pasando abrace la promesa del Señor abrace la fidelidad del Señor y eleve un cántico de agradecimiento eleve una alabanza desde el mismo silencio abrace la voluntad del Señor abrace a ese Señor que no se fue de su barca en el libro de Josué si no me equivoco el capítulo 4 o el capítulo 5 puede buscarlo en su casa Dios le dice a Josué van a pasar al otro lado van a conquistar la tierra prometida tan anhelada que ya le hablé a Moisés acerca de eso Josué quedó en sucesión de Moisés y Dios le dice van a pasar al otro lado van a conquistar la tierra prometida ciertamente lo van a hacer ahora cuando pasen al otro lado van a construirme un altar con 12 piedras cada príncipe de las tribus de Israel va a tomar una piedra y van a edificar un altar en conmemoración que va a ser en memoria como un recuerdo un homenaje a lo que fue mi poder para con ustedes y cuando vean los israelitas ese altar recordarán lo que yo hice con ustedes que abrí el mar rojo que los quité de la esclavitud para ponerlos en la tierra prometida y Josué obedece la palabra de Dios Josué capítulo 5 lea en su casa y pone los pies sobre el agua a los sacerdotes con el arca del pacto y el agua dice que se abre el Jordán se abre de par en par y los sacerdotes se van y se plantan en el medio del Jordán y todo el pueblo comenzó a pasar y pasaban y pasaban y pasaban y pasaban imagínense ese momento algo parecido a lo del mar rojo pero en el río Jordán y pasaban todo el mundo dice alabando adorando todo el mundo al otro lado ya los príncipes rápido escogieron 12 piedras y las edificaron al otro lado pero algo pasó en ese lugar escuche esto hermano algo pasó en el medio del Jordán dice la palabra del Señor que Josué pidió a los sacerdotes que traigan piedras para edificar un altar en el medio del Jordán quien se lo pidió Dios no le pidió a él que edificó un altar en el medio del Jordán era edificar un altar al otro lado no en el medio del Jordán Josué conocía los gustos de Dios Josué conocía y sabía que Dios era un Dios de altares un Dios que merecía gloria honra alabanza todo el mundo estaba al otro lado solo un puñado de personas se quedaron en el medio del Jordán a levantar adoración a Dios todo el mundo estaba ocupado en la conquista pero estos estaban amando el proceso yo me imagino a Josué decir muchachos cuántas veces vamos a tener la oportunidad de adorar a Dios con paredes de agua no nos perdamos este privilegio adoremos levantemos un altar en medio de este Jordán el río Jordán es significativo el río Jordán es edifico un altar levante alabanza no tiene fuerzas él es el que da fuerza alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna Dios no es limitado por las leyes matemáticas Dios multiplica las fuerzas al que tiene cero para Dios todo lo que es multiplicado por cero no es cero él no se limita quiere cerrar sus ojos ahí en su lugar en el nombre de Jesús yo no sé de dónde usted va a sacar la fuerza pero en esta noche no sé en qué momento de su vida está hermano pero en esta noche solo sea obediente escuche solo sea obediente no lo va a sentir no va a sentir ganas quizá lo que está pasando es tan fuerte tan profundo no va a sentir ganas solo sea obediente eleve una oración de gratitud a Dios y dígale Señor gracias porque no me has soltado la mano porque estás en mi barca yo me aferro a tu proceso Señor me aferro a ti y quiero en este momento el menos indicado quizás desarrollar gratitud desarrollar fortaleza amar este momento porque quizás nunca más va a volver y quiero salir aprobado de este lugar quiero salir aprobado de este lugar en el nombre de Jesús corra a Dios en esta noche proverbios capítulo 18 versículo 10 dice torre fuerte es el nombre de Jehová a él correrá el justo y será levantado hay una sola opción para el que corre a Dios es ser levantado aleluya aleluya si quiere ponerse en pie tome la mano de una persona que esté al lado suyo aleluya aleluya vamos a orar vamos a orar juntos Dios de pactos que guardas tus promesas si Señor que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos Dios de pactos cántelo ahí confío en tus promesas descanso en tu palabra descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí por tu gracia estoy aquí Dios de pactos una vez más cántelo ahí Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra aleluya por tu gracia estoy aquí Padre Celestial te damos gracias por esta noche te damos gracias por tu palabra te damos gracias por este tiempo difícil te damos gracias por las oraciones que no has respondido te damos gracias por los gustos que no nos has dado Señor te damos gracias porque estamos en el centro de tu voluntad te damos gracias porque estás en nuestra barca y hemos ciertamente de llegar al otro lado en el nombre de Jesús Padre bendice a cada familia representada en este lugar bendice a los que están escuchando este audio bendice a los que están viendo la transmisión bendice Señor y habla trae hambre y sed por tu palabra trae fortaleza en medio de la angustia en el nombre de Jesús te amamos Señor y levantamos gratitud hoy gracias 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 por ser tan bueno gracias por ser Dios gracias 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 porque hemos de ver la mano de Jehová en la tierra de los vivientes aleluya 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 sí Señor aleluya porque no le da un fuerte aplauso al Señor esta noche gracias 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 ¡Gracias!